Gracias, presidente. Señor Mañueco, ¿qué valoración hace de la actuación de la Junta en estos meses en los que estamos sufriendo la crisis del COVID-19? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Señor Fernández, buenas tardes. Mire, nos hemos volcado en la lucha contra la pandemia, tanto como el que más. Nos hemos dejado la piel por la vida de la gente, luchando contra este virus. Eso es algo que no nos lo puede negar nadie. Hemos priorizado ante todo la vida de la gente, la salud de la sociedad de Castilla y León. Tenemos desde la Junta de Castilla y León un compromiso ético claro y rotundo y renunciable con la vida. También hemos trabajado para ayudar a aquellas personas más vulnerables y, por supuesto, para garantizar los suministros esenciales en esta crisis de la pandemia. Y estamos trabajando desde la moderación, desde el diálogo, para ese gran objetivo que es ese pacto por el futuro de Castilla y León, por la recuperación económica y social de Castilla y León. Y ahí lo que tengo que decir es bien claro. Todos nos debemos unir. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Santos. Bueno, pues lo voy a decir, señor Mañueco. Usted miente. Desde luego se está trabajando con el pacto de reconstrucción. No es con Podemos. Llevamos más de un mes esperando su respuesta. No voy a emplear circunloquios y se lo voy a decir de forma muy cruda. Usted no está a la altura del cargo que representa. Ser presidente le viene muy grande. Ya no solo por su deplorable nivel parlamentario, que no ha mejorado ni un ápice en este último año. Y recuerde que yo le recomendé el verano pasado leer un poco y hacer cuadernillos santillana para ver si mejoraba su oratoria, pero ni por esas. Pero es que además la gestión que ha desarrollado en estas semanas evidencia que es usted un nefasto presidente, que lo suyo es pura fachada y que no está capacitado para regir los designios de esta comunidad. Y además hoy usted casi se jacta y se vanagloria de la actuación de la Junta. Usted se ha operado a la vista, pero es incontrovertible que su ceguera política es irreversible. Porque estamos atravesando la peor crisis sanitaria, social y económica de la historia de esta comunidad. Y usted en estas semanas, en lugar de afanarse en implementar medidas para proteger y amparar a nuestra ciudadanía, únicamente ha estado preocupado en hacerse fotos, por ocultar y esconder las miserias de su gobierno, que está sumido en una tremenda crisis interna. Y por sus cuitas judiciales, porque la Audiencia Provincial de Salamanca ha ordenado que se investigue un caso de presunta corrupción del Partido Popular, de presunta financiación ilegal del PP, en el que, qué casualidad, usted estaría directamente implicado. Y mire, es evidente, estamos sufriendo una cruenta pandemia y era imposible acertar en todas las decisiones. Pero no es menos cierto que si algo ha quedado de manifiesto de forma indubitable en esta crisis, es la necesidad imperiosa de reforzar los servicios públicos, especialmente la sanidad, y también que los recortes matan. Y ustedes han recortado en los últimos años más de 2.000 millones de euros en la sanidad pública en esta comunidad. Y ustedes, en este contexto, en esta tesitura, cierran, clausuran los consultorios médicos en el mundo rural. Y eso es infame, vergonzoso, indigno y lamentable. Y ustedes, señorías del Partido Popular, juntamente con Ciudadanos, son los únicos responsables, los directamente responsables de la dantesca y dramática situación acaecida en las residencias de mayores. Y lo voy a decir muy claro para que me entienda todo el mundo. La autoderecha de Vox, los golpistas de Salón y de Tertulias y ustedes. Es miserable, es ruin y vil intentar echar la culpa al Gobierno de España de la situación de las residencias de mayores cuando es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, además reforzadas en el periodo de estado de alerta. Cuando es su única, su directa y su exclusiva responsabilidad. Hay que ser bellaco. Y más aún cuando su Gobierno ha dado la orden de no trasladar a los pacientes de las residencias de mayores a los hospitales. Aquí está la orden. Se atenderá a los residentes sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital. Señor Mañoco, a día de hoy han fallecido 862 personas en los hospitales y el doble 1.722 en las residencias. Le voy a hacer dos preguntas. Gráveselas a fuego. Gráveselas a fuego. ¿Habilitaron ustedes en las residencias de mayores respiradores similares a los que hay en las UCI? ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si se hubiesen trasladado a los pacientes de las residencias de mayores a los hospitales? Pues para responder estas dos preguntas exigimos que se cree una comisión de investigación en estas Cortes sobre lo sucedido en las residencias de mayores porque queremos la verdad. Y mire, hemos ejercido una oposición leal y constructiva todo este tiempo. En las antípodas de las que ha perpetrado Pablo Casado, el teronero de Vox y Abascal, ese remedio terraplanista del señor Bush y el señor Trump en el Congreso de los Diputados. Pero nuestra máxima lealtad se la daremos a la gente y a la ciudadanía que merece la verdad. Nosotros apoyamos el decreto que trajeron aquí en abril, a pesar de que era pírrico, misérrimo, exiguo. Hemos tendido la mano constantemente al Gobierno de la Junta de Castilla y León para lograr un acuerdo de reconstrucción. Hemos hecho propuestas y ustedes no han respondido nunca. Estruandoso silencio, el de un Gobierno el suyo, en el que en plena pandemia dimite el consejero de Empleo por sus luchas internas. En el que organizan saraos incumpliendo y contraviniendo todas las normativas del estado de alarma. Y en el que su presidente, usted, está investigado por un caso de presunta corrupción. Y aún así, nosotros seguiremos conjugando el verbo construir, por más que ustedes estén interesados únicamente en el verbo ocultar. Porque nosotros anteponemos el bien común y el interés general al interés partidista. Porque para nosotros, al contrario que para ustedes, los castellanos y leoneses, las leonesas y castellanas, las personas son lo primero. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Señor Fernández, usted nunca decepciona. Hoy esperaba de usted colaboración y compromiso. Esperaba de usted colaboración y compromiso. Y me ha dado la receta de todos los días. Propaganda y demagogia. Ustedes practican eso todos los días. Mire, le voy a decir una cosa. Lo que usted ha dicho sobre las residencias no corresponde a la verdad. Y voy a decir yo lo que dijo el vicepresidente y la consejera de Sanidad, que hoy no está aquí porque está reunido. Lo haríamos una y mil veces. Porque fue pensar en las personas mayores de nuestra tierra. Esas en las que usted no se preocupa ni se ha preocupado nunca. Castilla y León no necesita profetas del desastre. No necesita inquisidores que nos fustigan con su látigo, con sus datos y con sus ejemplos a su conveniencia. Señor Fernández, no necesitamos lo que usted tanto practica, lo que su partido tanto practica, que es la división entre buenos y malos. La división entre demócratas y antidemócratas, que solemos ser los que no coincidimos con usted, señor Fernández. Ahora tenemos que ir todos juntos, sector público, sector privado, de una u otra ideología. Nos estamos jugando el futuro de todos y usted está jugando a enfrentar y a dividir. Necesitamos un gobierno que ofrezca certidumbres a la población, que ofrezca lealtad institucional, que ofrezca confianza social y política. Yo entiendo que usted quiera defender la gestión de su partido en su gobierno. Pero lo que tiene que hacer es defender los intereses de Castilla y León. ¿Cuál es su postura ante la desigualdad de trato del gobierno de España por el ingreso mínimo vital, que se lo entrega a unas comunidades autónomas y a Castilla y León le dice que no? ¿Cuál es su postura ante los recortes en la sanidad y en servicios sociales, que perjudica a las comunidades autónomas que más hemos tenido que luchar ante la pandemia? ¿Cuál es su postura ante los privilegios provocados con un pacto con Bildu, que favorece a unas comunidades autónomas y perjudica a otras como Castilla y León? Dígamelo, señor Fernández. Necesitamos en estos momentos un gobierno que apoya los sectores económicos y sociales claves para la recuperación. No más impuestos, no más controles, no más incertidumbres, no más amenazas de nacionalización, señor Fernández. Lo que necesitamos ahora es apostar por un entorno favorable que permita la recuperación económica y que apueste por los emprendedores. Mire, lo que no necesita ni España ni Castilla y León es lo que ustedes hacen. Dividir, crear trincheras, crispar. Tenemos que apostar por la desescalada verbal. Usted es un Pablo Iglesias en pequeñito que ha demostrado que se le da mejor dividir que gestionar el bien de todos. Deje de insultar y de hacer ruido. Arrime usted el hombro, señor Fernández. Voy concluyendo. Vamos a sumarnos todos al trabajo de las fuerzas políticas de esta Cámara. Alcancemos un pacto entre todos. Señor Fernández, se lo pido. Todos unidos. Si no quiere colaborar, al menos no entorpezca. Mire, usted está aquí para defender los intereses de Castilla y León. Está aquí para representar a Castilla y León. No al presidente, al jefe de su partido. Esté a la altura de lo que demandan las personas de esta tierra. Muchas gracias.